Este 2021, la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta promete cumplir con sus audiencias las expectativas para enfrentar el nuevo orden digital. Un compromiso real con los procesos culturales que vive nuestra región, el país y el mundo. Tendremos un enorme despliegue territorial, conciertos en tiempo real, entrevistas, conversatorios, exposiciones virtuales, presentaciones artísticas, lanzamientos de libros y campañas de salud mental. La principal riqueza de nuestra tierra es nuestra gente. Síguenos en Cultura Antofagasta y todas sus redes sociales. En escena se encuentra el piano. La iluminación que dará atmósfera a este mundo de expresividad musical y fantasía. La narradora ya está sentada frente al piano, tocando suavemente y enunciando la melodía con sutileza. Tocando suavemente y enunciando la melodía con sutileza. Tocando suavemente y enunciando la melodía con sutileza. ¡No puede ser! ¡Niños! ¡Niñas! ¡El piano está enfermo! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡No! ¿Por qué tiene que pasar esto ahora? Tengo mucho que tocar hoy día. Tengo muchos conciertos que dar. Mucho que tocar. Mucho que contar. ¡Ah! ¡Ya sé! Tengo una idea increíble. Voy a llamar al médico afinador. Él lo va a resolver todo. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! El señor piano llamó al doctor porque tenía tos. El señor piano llamó al doctor porque tenía tos. Una mañana que componía, vi a mi piano, que no reía. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¡Ay! Mi pianito. Yo no sé, no sé. Yo no sé, no sé. Tengo tos y cosquillas. Una mañana que el señor piano se disponía a componer una canción. Sus teclas ya no sonaron como antes. Tenía molestias de tos, picazón y cosquillas. Entonces, decidió llamar a su doctor, médico afinador, para saber qué era lo que estaba pasando. ¡Estaba muy conmocionado! ¡Ah! ¡Aló! 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 ¡Suscríbete! ¡Aló! ¿Quién habla? Soy el señor piano Hola señor piano ¿Cómo está usted? Me siento un poco mal Se siente un poco mal Se siente un poco mal Mal, 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 mal Se siente un poco mal Se siente un poco mal Voy inmediatamente para allá El señor piano llamó al doctor Porque tenía dos El señor piano llamó al doctor Porque tenía dos Era su afinador Era su afinador Muy buenas tardes Me presento Soy el médico afinador Es decir, el encargado de afinar los instrumentos ¿Por qué? Porque los instrumentos se desafinan Es decir, suenan un poco mal Como los médicos Cuando estás enfermo Te ayudan a sanar O los mecánicos Cuando el vehículo de papá Se echa a perder Pues bien Yo soy el médico afinador Y con mi maleta Iré a solucionar el problema Mis herramientas Obviamente están dentro de la maleta Jejeje Pues bien Vamos allá Él es el afinador Él afina todos los instrumentos Él es el afinador Él afina cornos, trompetas y chelos Él es el afinador El médico afinador Llegó enseguida Muy bien niños He llegado A continuación Sacaré mis instrumentos Para solucionar el problema Los destornilladores Para atornillar El martillo Para martillar Vamos aquí Y este también Y la lupa Para ver Todo el detalle Vamos para allá Hola señorita narradora ¿Cómo está usted? Señor afinador ¿Cómo está? Qué bueno que llegó Yo muy bien ¿Y usted? Estoy muy preocupada ¿Y por qué? Porque el señor piano Está mal ¿Está mal? ¿Qué es lo que sucede? Él Él suena un poco extraño ¿Extraño? ¿Qué más? Tiene otra temperatura ¿Otra temperatura? Él Ya no suena como antes Ya no suena como antes Muy bien, muy bien No se preocupe Primero lo primero Segundo lo que viene Segundo Y al final El final Destornilladores y martillos ¿Qué vamos a hacer? No se preocupe No se preocupe Ya estoy aquí Ahora Necesito que toque para mí En do mayor ¿En do mayor? Muy bien Porque usted es mayor Así que tocaremos en do mayor Vamos allá Momento, momento Dice Ay, pianito lindo Ay, pianito lindo Tengo que examinarte Ay, pianito lindo Ay, pianito lindo Tengo que examinarte Hágalo, doctor Sí Hágalo, doctor No aguanto las cosquillas Hágalo, doctor Hágalo, doctor No aguanto las cosquillas Vamos allá Entonces El señor piano El médico afinador Y el señor piano Comenzaron a comunicarse El señor piano Y el afinador Empezaron A acercarse El señor afinador Comenzó a investigar Lo que le pasaba Al señor piano Y empezó a tocar Una por una Sus partes De pronto El doctor afinador Comenzó a investigar El arpa Algo le pasaba Al arpa Y el señor piano Le explicaba Su molestia Muy bien Señor piano Cuénteme Cómo se siente Ay Bueno, dígame Qué es lo que hay Me molesta un poco más A la derecha Muy bien Un poco más A la derecha Un poco más A la izquierda Bueno Un poco más A la izquierda Un poco hacia arriba Ok Un poco hacia arriba Un poco hacia abajo Vamos Arriba o abajo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Debajo de las cuerdas De mi arpa Debajo de las cuerdas Del arpa Ok O quizás Debajo de mis martillos También Vamos Señor piano Decídase Arriba O abajo Izquierda Derecha Las cuerdas O los martillos ¿Qué tengo, doctor? Un descubrimiento ¿De pronto? El doctor afinador Estirando su brazo Al interior del instrumento Sacó algo Muy pequeño Algo Que parecía ser Un ser vivo Un ser vivo Que se había refugiado Dentro del piano Es un pajarito Es un pajarito ¿Cómo llegó ahí? Dijo el señor piano Es un pajarito ¡Qué hermoso! El pajarito Estaba asustado Pero se sintió contento De ver a personas amables Y el pajarito Y el pajarito dijo No tengo a dónde ir Cortaron la rama del árbol Donde estaba mi nido Yo vivía en el parque Brasil Y entonces Cuando se llenó Todo De cemento Cortaron la rama Donde yo vivía Y me quedé sin casa ¡No! Estuve mucho tiempo Buscando un hogar Y al escuchar La hermosa música Me vine para acá ¡Oh! Y me quedé dormido Porque estoy solito Y no tengo amigos Y perder tu casa Es algo muy triste Yo necesito un hogar También estoy solo Y me siento triste Yo te daré un hogar Inmediatamente El señor Afinador Y el pajarito Se pusieron de acuerdo Para recorrer Chile Afinando instrumentos En su imaginación Pasaron por el desierto De Atacama Y entonces Fueron afinando charangos Luego Se fueron al centro A la plaza de armas De Santiago Y entonces Afinaron muchas arpas Finalmente Pasaron por el sur De Chile Y afinaron muchos violines Para que sonaran Como el viento El pajarito Volaba Alrededor Del médico Afinador Y del señor Piano Estaba muy Muy feliz Muy contento De tener un hogar Y finalmente El pajarito Cantó Gracias por darme un hogar Y así fue Como la tos Y las cosquillas Desaparecieron Mágicamente Y El señor Piano Se sintió Aliviado Venga Venga Señor Afinador Toquemos juntos Esta canción Muy bien Déjeme Acomutarme Estamos El señor Piano Llamó Al doctor Porque tenía Tos El señor Piano Llamó Al doctor Porque tenía Tos Una Mañana Que Componía Fía Mi piano Que No Reía Pero ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Ay, mi pianito Yo no sé, no sé Yo no sé, no sé Tengo dos y cosquillas El señor Piano Llamó al doctor Porque tenía Tos El señor Piano Llamó al doctor Porque tenía Tos Era su afinador Sí, sí Era su afinador Yo soy yo El señor Piano Con el pajarito El señor Piano Vamos a volar El señor Piano Vamos afinando los instrumentos Vamos afinando los violones Vamos afinando el violonchero No nos olvidemos del señor Piano El señor Piano Porque tenía Tos El señor Piano Llamó al doctor Porque tenía Tos Vamos afinando los violones Vamos afinando el violonchero No nos olvidemos del señor Piano El señor Piano El señor Piano Llamó al doctor Con el pajarito Vamos afinando los violones El señor Piano El señor Piano Este 2021 La Corporación Cultural De la Ilustre Municipalidad De Antofagasta Promete cumplir Con sus audiencias Las expectativas Para enfrentar El nuevo orden digital Un compromiso real Con los procesos culturales Que vive nuestra región El país Y el mundo Tendremos un enorme Despliegue territorial Conciertos en tiempo real Entrevistas Conversatorios Exposiciones virtuales Presentaciones artísticas Lanzamientos de libros Y campañas de salud mental La principal riqueza De nuestra tierra Es nuestra gente Síguenos en Cultura Antofagasta Y todas sus redes sociales Las escuelas artísticas De la Corporación Cultural De Antofagasta Les dan la más cordial Bienvenida A nuestra comunidad educativa Para comenzar El año académico 2021 Contamos con un selecto Plantel de profesoras Y profesores Quienes motivados Por la pasión De enseñar Todos los conocimientos Artísticos y culturales En nuestros alumnos Para generar un polo De desarrollo En nuestra ciudad De Antofagasta Te invitamos a sumarte Y ser parte De nuestra escuela De música Escuela de ballet Y escuela De bellas artes Toda la información En www.culturaantofagasta.cl Y en nuestras redes sociales Escondida BHP Presenta La temporada oficial De conciertos De la Orquesta Sinfónica De Antofagasta 2021 2021 La agrupación artístico-cultural Más importante De la zona norte Vuelve en gloria Y majestad A encontrarse Con su público En conciertos Transmitidos En vivo Y en directo Desde el escenario Del Teatro Municipal De Antofagasta Queremos que disfrutes Repertorios De gran envergadura En la comodidad De tu hogar Desde sus celulares O para apreciar En mejor calidad Desde sus televisores En cultura Antofagasta Por Fanspage Y Youtube Live Orquesta Sinfónica De Antofagasta Escribiendo su historia Rumbo a sus 60 años Siempre junto a ustedes